Música Nosotros vamos a entregar un documento Pues el que le dio la orden Diga que nosotros se lo estamos revocando Ha parado en lo que es la constitución Y ha parado en lo que son las leyes Nosotros vamos como ciudad Permiso, mi amor Si esa es la condición que ustedes están poniendo Nosotros vamos a hacer que saquen las marcas Porque le estamos diciendo que Nosotros no estamos violando ley Ni estamos violando seguridad de ninguna entidad Mire que decían que le estoy hablando Es una discusión de que Tres de las comisiones En las que bajaron Pero yo te estoy diciendo a ti Que nosotros no estamos violando ninguna ley Nosotros no estamos violando ninguna entidad Entonces nadie está por decir Oye, lo que queremos es que la prensa sea testigo Y además no se puede para la prensa Nosotros no vamos a hacer ni con nosotros Nosotros no vamos a resolver eso para fácil Ellos bajan Ellos tienen una orden Hay que respetar esta parte Se les está dando Se les escapa la partida Vamos a solicitarle a ustedes Vaya donde la persona que nos va a recibir el documento Trae una ley Y se lo hacemos aquí Si la prensa no entra No van a hacer la cosa correcta Pero es solicitarle 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 Estamos solicitando Ya no tienen una orden Nosotros estamos grabando Nos permite que la persona no vaya a recibir No, no, los jueces están grabando No, no, los jueces están grabando Nos vemos en la patria de perda Ahí estamos nos reciban No, 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 no Yo no puede decir Yo no estoy en el catálogo Yo voy a callar Yo no estoy en el catálogo Yo te entiendo a ti Sí, pero yo no estoy en el catálogo Dígame Dígame ¿Cuándo tú me estabas llamando? ¿Pues ahora fue acá en el mes? ¿Cuándo? La prensa tiene que estar en el mes. Pero que yo estaba en vivo en un programa, entonces cuando yo hablaba, se oía el eco, no podía responder.